Yo quiero verlo, pero estamos lacy. Union City? Yo quiero verlo. Hey, aquí estamos con los padres de Union City. Yo quiero verlo. Estamos uno encima de otro, porque estamos bien happy. ¿That's right? Yes, sir. That's right. Yes, sir. Hey, y ahora yo voy a meter en pantalla. Karen! Karen, señora, mira lo que voy a cantar. Okay, go, go. All right. Dale, dale. Yeah. Yo. Woo! 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 M coating en cambio Sometimes, Bye. No, no no! Okay, please all I do. Hmm. Okay, dear. No, no no no. No no, just las Eminen, No, no, no! No, no no, no. No, no no arrow sumisible. No, no, no! No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.